Venezuela 2020, María Ángel Villasmil, tenemos el honor de tenerla a través de Skype. María Ángel, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida, qué honor. Hola, Hazel, ¿cómo estás? Para mí es un honor y un placer estar aquí contigo y con todas las personas que me están viendo, especialmente todos los venezolanos que se encuentran levantando su voz por la comunidad hispana en Estados Unidos. Me encanta, para nosotros es un total honor tenerte por acá en Edición Digital Orlando. María Ángel, tengo muchísimas preguntas para ti porque personalmente soy una fan de lo que son los certamenes de belleza y a ti te tocó quizás las cosas en un panorama un poco diferente. Pues esta vez el Miss Universe Venezuela se llevó a cabo de una manera virtual. Debo de decir que ustedes dieron cátedra de cómo se hace un certamen virtual, pero no se puede negar que esto fue totalmente diferente a años anteriores. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Sí, yo siempre he dicho que este proyecto Miss Venezuela ha sido totalmente novedoso, como tú lo dices. Y hemos dado como una lección a toda Venezuela y al mundo de que sí se pueden seguir haciendo cosas en medio de tiempos retadores, en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia que está viviendo el mundo. Cuando se trabaja con pasión, con trabajo en equipo, siempre guardando las medidas de seguridad, logramos sacar adelante este proyecto Miss Venezuela. Y logré yo poder decir que con bastante trabajo y disciplina pude coronarme como Miss Venezuela 2020. Ahora tenemos que destacar el hecho de que esto fue quizás un poco diferente, pues ustedes pregrabaron el programa y luego entonces cada cual se fue a sus casas para ver la transmisión y entonces enterarse de quién había ganado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estabas con tu familia? Cuéntanos de esto. Sí, bueno, te cuento que yo no estaba con mi familia. Mi familia estaba por temas de la pandemia. No pudo estar conmigo. Ellos estaban en el estado Zulia, que era mi estado natal, el estado que yo estaba representando. Y yo me encontraba en Caracas. El concurso obviamente fue grabado. Fue una experiencia al principio un poco dura, porque yo soñaba de muy niña con Miss Venezuela, lleno de adrenalina, lleno de grabación, de gritos, de emoción de la gente, de un público, haciéndonos barra. Pero yo siempre he dicho que estoy muy feliz porque la producción que hizo posible todo esto siempre fue como nuestro público. y nuestra barra durante todas esas grabaciones que luego pudimos disfrutar como espectadores desde casa. Y fue una emoción que no te puedo describir. Yo todavía veo los videos de las reacciones y siento la misma emoción de esos minutos donde fui nombrada como Miss Venezuela. Ganas la corona. ¿Qué entiendes tú que te diferenció para poder alcanzar ese triunfo? Mira, en estas condiciones en las que nos tocó hacer Miss Venezuela, yo siento que algo muy clave fue la disciplina y la responsabilidad. Creo que el nivel que se necesitaba de disciplina y de responsabilidad era mucho más alto. Y siento que esas son cualidades que me han acompañado desde muy chiquita en todas las cosas que he hecho y que me han permitido alcanzar resultados maravillosos en todas las cosas que me he propuesto. Y creo que el Miss Venezuela no se ha escapado esta vez. Ahora, María Ángel, Venezuela ha ganado siete coronas en el Miss Universe. ¿Será que tú traes la octava? Bueno, yo desde el día que me coroné dije que asumía la responsabilidad de empezar a trabajar arduamente para conseguir esa corona. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo cada día evolucionando un poquito más y dando un pasito más adelante y más cerca de quizás alcanzar ese triunfo para Miss Universe. Te pregunto porque a poco tiempo de haber sido coronada esto apenas hace unas semanas ya te encuentras en los tops de ciertos misiólogos. ¿Cómo esto te hace sentir? No, bueno, pues muy emocionada. Poder decir que represento a la mujer venezolana con mucho orgullo y me emociona mucho, claro, el hecho de que tantas personas me reciban de esa manera. Creo que eso fue una de las cosas que más me ha impactado. El hecho de estar en pandemia, sentir que tengo tanto recibimiento de personas no solo en mi país, sino en todo el mundo que han puesto los ojos en este proyecto que hemos construido y que hemos sacado adelante a pesar de las dificultades. Para mí es un orgullo poder decir que la gente lo valora y poder decir que he tenido esa aceptación y ese cariño de tantas personas. María Ángel, el venezolano suele ser bastante pasional. Lo digo con mucho respeto porque nosotros también los puertorriqueños lo somos, especialmente cuando se trata del mundo de la belleza. Y ahí entonces también vienen las críticas en las redes sociales. ¿Cómo tú estás manejando quizás aquellas con las que te tomas? O quizás hasta el momento, pues, no sé, quizás todo ha sido de color de rosa, aunque no creo. Mira, yo me siento muy contenta y muy feliz con todo el recibimiento que he tenido. Las críticas siempre van a existir en cualquier cosa que hagamos, pero yo siento que si hablamos con un lenguaje de respeto, si nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos siempre están enmarcados en el respeto, en la aceptación, en la tolerancia, creo que es la mejor manera de dar un mensaje y de aceptar las críticas que recibimos y también responder con un mensaje positivo y con un mensaje de respeto. Me gusta que mucho que mencione eso. Ahora bien, ¿verdad? Cuando se trata de este tiempo de reinventarnos, ustedes llevaron a cabo un certamen totalmente virtual. ¿Será que estarías preparada en caso del Miss Universe ser totalmente virtual? ¿De qué manera te preparas para esto? Mira, después de todo lo que hemos vivido con este Miss Venezuela, que nos ha tocado adaptarnos a tantos cambios, yo siento que estoy preparada para cualquier cosa. No me extrañaría que el Miss Universo también pueda tomar algunas actividades a manera remota, de manera digital, que se valga de las plataformas digitales que mucho nos han ayudado en este tiempo, porque yo siento que las plataformas digitales han sido nuestra ventana de comunicación a nivel mundial para todas las cosas que hemos querido realizar. Así que no me extrañaría que quizás algunas actividades se pudieran hacer de esa manera y si es así, pues toca adaptarse, aceptarlo y dar lo mejor para representar a Venezuela. María Ángel, no te puedo dejar ir sin antes preguntarte o, ¿verdad?, pedirte que le des un mensaje a lo que es la diáspora venezolana, los que se encuentran acá y que en algún momento tuvieron que tomar esa difícil decisión de dejar a su país para buscar quizás un mejor futuro. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? A todos los venezolanos que me están viendo que se encuentran fuera de nuestro país y en Estados Unidos representando y contribuyendo a la cultura estadounidense y representando a la comunidad hispana, les digo que me siento orgullosa de ellos y considero que son unas personas valientes porque dejar atrás nuestra tierra no es fácil, pero estoy segura que se fueron para construir quizás la vida que querían, ese futuro que tanto anhelaban y les digo que no pierdan la esperanza, que sigan luchando por sus sueños y acá en Venezuela siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. A todos los que me están viendo, tengo muchos amigos y familiares fuera del país y allí en Estados Unidos. Les mando un abrazo incondicional que les deseo lo mejor y espero que pronto puedan volver y podamos reencontrarnos. María Ángel Villasmil, Miss Venezuela 2020, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos. Tienes un carisma y una personalidad enriquecedora, así que el mayor de los éxitos no tan solo en Miss Universe, sino en lo que te depare la vida. Bueno amigos, ahora sí, hacemos una pausa comercial. Usted no se retire, venimos con más.